¡Hola, hola a todo el mundo! Bueno, yo soy Macu, espero que ya hayáis hecho el tutorial de cómo hacer los pompones y bueno, y ahora os voy a preparar una coreografía para que podáis utilizar los pompones con un baile. Os voy a decir que no es fácil el baile, hay que trabajarlo mucho, pero bueno, las cheerleaders es lo que tenemos, es mucho trabajo duro, mucha constancia, hacemos muchos ejercicios de fuerza, hacemos ejercicios de elasticidad y trabajamos mucho, mucho las coreografías para que salgan muy bien. Entonces, vamos a trabajar esta coreo, ¿vale? Con el vídeo lo puedes ensayar las veces que quieras, puedes parar siempre que quieras y lo practicas las veces que necesites, ¿vale? Para comenzar vamos a hacer un calentamiento. Es muy importante preparar el cuerpo y calentar los músculos para que luego no duela nada, no nos den tirones ni nos hagamos daño. Entonces, vamos a hacer un calentamiento, lo voy a hacer cortito y después explico el baile, ¿sí? Venga, vamos a por ello. Venga, comenzamos. Respira. Expulsar. No es más. Muy bien. Comenzamos con los hombros. Títulos de pierna, ¿sí? Atrás. Atrás. Ah, lo mismo. Lámenla. Lámenla. Respira. Baja. Sube. Baja. Queda aquí abajo. Otra vez. Bien. Y mira. Bajo los brazos. Atrás. 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 Repítelo. Bien. Otra vez. Atrás. Atrás. Mira. Trabaja la cintura. Lámenla. 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 Tres. Dos. Uno. Cambiará. Tres. Dos. Uno. Cambiará. Tres. Dos. Uno. Cambiará. Tres. Dos. Mira. Pierna. Se va detrás. Al suelo. Vuelve. Al suelo. Vuelve. Al suelo. Vuelve. Cambia de pierna. Lámenla. Al lado. Mira. Lado. 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 Quédate abajo. Cámbialo. Muy bien. Quédate aquí en el medio. Eso. Una más. Aguanta. Mira las puntitas. Las puntitas. Sube. Baja. Sube. Baja. Sube. Baja. Sube. Muy bien. Apóyate en la pared. Trabaja. Rodilla. Atrás. Rodilla. Atrás. Rodilla. Atrás. Estira. Bajito. Uno. Dos. Muy bien. Tres. Hasta arriba. Uno. Dos. Tres. Venga. Cámbialos. Toda. Solo botilla. Bajito. Atrás. Bajito. Atrás. ¿Sí? Muy bien. A mitad. Vitar. 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 Muy bien. Vitar. Hasta arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y mira. Lado. 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 ¿No quieres? Lado. Lado. Más arriba. Sí. 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 Cambia de pierna. Bajito. Bajito. Muy bien. Bajito. Bajito. Y arriba. Venga. Arriba. 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 Y trabajando suave. La espalda. Coloca las venitas debajo de tu cara. Salíjate. No dejes de girar las manos. Agrega. Vuelve. Solo eso. Agrega. Repítalo. Una más. La última. Ya le quito las piernas y el abdomen. Colócate en plancha. ¿Sí? Sí, flexiona los brazos. Eso, repítalo. Otra vez. Muy bien, más. Empuja, déjate, déjate, déjate. Mantén el abdomen fuerte. Ven, otra vez. Cuanto más te alejas, no trabajas. Bien. Qué tal, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno. Elevado, preparadas. Tres, dos, uno. Tres, 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 tres. Muy bien. Muy bien. Ahora lo tenemos aquí, mira. Aquí en el aire, en el aire. Aguanta, aguanta. Y ahora, estiramos un poquito, estiramos aquí, estiramos. Estira, estira, aguanta ahí. Venga, venga. Empuja con la cadera abajo, ¿vale? Empuja, empuja. Eso. Cambia de lado. Empuja con la cadera abajo. Muy bien. Al centro. Empuja con las manos atrás. Y respira. Bueno, menudo calentamiento, ¿eh? Con esto ya. Con esto ya tenemos el cuerpo preparado para bailar y que no nos dé ningún tirón y nos pase nada, ¿vale? Comenzamos entonces ahora con la coreografía. Te la voy a enseñar por cuentas. Te la enseño de frente, te la enseño de cara. Y lo vamos haciendo con música, poco a poco. ¿Sí? A por ello. Muy bien. Vamos a comenzar el primer ejercicio. Yo me he colocado de espalda para que tú te lo aprendas, ¿sí? Luego te lo bailaré de frente y será como un espejo, ¿vale? Primero de espaldas. Comenzamos aquí. Hay dos cuentas en las que no hacemos nada. De espaldas me pongo yo. Tú me miras a mí, ¿eh? Que tienes que estar mirándome. De momento, las primeras no hacemos nada. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y entonces ahora, con la pierna derecha, cruzamos, muevemos los pompones. Entonces, por cierto, si no sabes cómo se coge un pompón, por la parte del centro, aunque creo que te lo he explicado en el tutorial, pero bueno, aquí y lo cogemos así, ¿vale? Lo puedes coger con dos o con tres deditos, como tú quieras, ¿sí? Ahí. ¿Vale? Entonces, desde aquí, y hacemos moviendo los pompones, cruza pierna derecha, uno, cruza izquierda, dos, otra vez derecha, tres, y otra vez izquierda, cuatro, ¿sí? Para que lo veas de frente, tú empezarás con tu pierna derecha, que es esta, y hace uno, dos, tres, y cuatro, ¿sí? Seguimos. Una vez aquí, en el uno, dos, tres, y cuatro, en el uno, abro aquí y llevo los dos pompones a la cadera, uno, cámbiala a la otra, dos, súbelos arriba, tres, cámbialos al otro, cuatro, me pongo de frente, comienza con tu pierna derecha, uno, dos, tres, cuatro, y uno, dos, tres, cuatro, ¿sí, chicas? Seguimos, ¿vale? Esto es un doble cuenta, entonces hace, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y ahora hace, un, dos, tres, cuatro, en el cinco, abro los brazos, cinco, 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 en el seis vuelvo al pecho, seis, en el siete abren al otro lado, siete, y en el ocho, uno se cierran, ocho, uno, dos, ¿vale? Les coloco de frente y es lo mismo, hace, uno, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos. Muy bien, desde aquí lo que voy a hacer es que con mi pierna izquierda voy a abrir hacia el lado, sacando la cadera, baja la cadera y vuelve al sitio. Separaré los pompones colocándolos delante de los hombros y vuelvo a hacer otro círculo. Fíjate que cuando separo los pompones desde aquí hasta aquí, mis codos siguen elevados, ¿sí? Venga, seguimos, repito. Pierna derecha, hace, uno, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y hace, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿sí? Vamos a hacer hasta aquí con música, chicos. Vamos a hacer hasta aquí con música. Muy bien, seguimos a partir de aquí, ¿vale? Hago todo y después explico lo demás. Hemos empezado, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿vale? Desde aquí vamos a pisar con la pierna derecha arriba, perdón, no piso, sino que subo la pierna y hace, uno, piso, cambio, dos, piso, subo y bajo. ¿Vale? Repito los números, hemos acabado aquí, ocho, y hace, uno, la rodilla va cruzada, ¿ves? Uno, dos, cuando piso de frente, y ahora cruzar a otra rodilla, tres, pisa de frente, cuatro, y hace, cinco, seis, y ahora hay que girar con los compones abajo, ¿vale? Giro hacia la derecha, siete, ocho, hasta que gire del todo, ¿vale? Repito ahora de frente, porque hemos acabado de aquí, ¿sí? Y entonces con tu pierna derecha, hace, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale, ahora hacemos hasta aquí con música, ¿vale? Todo desde el principio, ¿eh? Venga. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 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 ¡Uh! ¡Qué rápido, ¿eh? Es muy rápido. Entonces, como es tan rápido, lo que tienes que hacer es practicarlo mucho, mucho, muchas veces antes de continuar, ¿vale? Venga, lo repito ahora de frente, ¿vale? Con la música, pero de frente. ¿Vale? Una vez que hemos terminado ese giro, quedaré con las piernas abiertas, ¿vale? Termino de aquí. Hecho 5, 6, 7, 8 y salto. Hacen 1, ¿vale? Saltando aquí, 2, palma, 3, 4. Ahora salto para el otro lado. 5, 6, palma, 7, 8. ¿Vale? Lo repito de aquí de frente. Hemos terminado el giro y hace 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Lo mismo hacia el otro lado. Extiende el brazo, 5, cuando caes, 6, 7, 8. ¿Vale? ¡Vale! Muy bien, hemos terminado este paso. 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Pues ahora con esta pierna vas a hacer picas. ¿Ves que hay cadera? Cadera y ahora me voy. Me voy. Y cadera y me voy. ¿Sí? Con los brazos vas a hacer... Sube. Y ahora un círculo entero. Círculo. Sube. Y ahora círculo entero. ¿Vale? Entonces la cuenta. Hemos acabado aquí. Hace 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Venga, lo repetimos desde aquí. Hemos acabado aquí. Y lo mismo, ¿vale? Pierna derecha. Abro y círculo. Abro y círculo. ¿Vale? Vamos a hacerlo una vez sin música desde el principio y luego lo enlazamos. ¿Vale? 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Venga, lo hacemos de frente también. ¿Vale? Hace 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Sube la rodilla. La derecha te toca. 1, 2, 3, 4. Sube, baja, 7, salta. Y 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Y de aquí, la parte nueva. ¿Vale? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Venga, vamos con la música, chicos. ¿Qué pasa? Muy bien, entonces seguimos a partir de ahí. Hemos hecho con la pierna derecha. 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7, 8. Y ahora vamos a abrir el peso en la cadera. 1, 2, abre los brazos. 3, 4. Cambia la cadera. ¿Vale? La cadera hace. 1, 2, 3. Y ahora rápido. 5, 6, 7. ¿Vale? Y entonces los brazos hacen delante a los lados. Hombro, subo, hombro. ¿Vale? Repito desde aquí. Hemos acabado. Y abre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? Venga, vamos allá. Con música. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a continuar con otro pasito. Hemos terminado aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora lo que vamos a hacer es los pompones abajo y se mueven. Y luego aquí. ¿Vale? Entonces hace. Nos hemos quedado aquí en los hombros y hace. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Hace. Hace. Oh, mi ki, na, na, na. ¿Sí? Y hace. 1, 2, 3, 4. Y ahora este se queda donde... Vas a bajar aquí a la cadera y este se abre. 1 y va a la cadera ahí. 1, 2 y 3. ¿Vale? Hace. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De frente para que lo veas. Hemos acabado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hace. 1, 2, 3, 4. Y ahora 5, 6 y 7. ¿Vale? Muy bien, chicos. Muy bien. Bueno, yo creo que es el momento de hacer todo por cuentas. Despacito una vez. ¿Sí? Y después continúo. Venga, empezamos. Hace. 1, 2, 3. Acuérdate de mover los pompones. Aquí. ¿Vale? Así. Y girándolos. ¿Vale? Entonces hace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? De aquí. Abrimos y cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estiro. Vuelvo. Círculo entero. Estiro. Vuelvo. Círculo entero. Adelante. A los lados. Al hombro. Arriba al hombro. Abajo. Al hombro. Lado, lado, lado. ¿Sí o no? Vamos con música. ¡Vamos con música! Todo ya va. De frente ahora. Sonríe mucho, eh. Concéntrate y sonríe. ¡Gracias! Bueno, siguiente paso, ¿vale? Hemos terminado aquí, 5, 6 y 7, muy bien, pierna derecha va hacia detrás y hace 1, ¿vale? El brazo que está aquí es como que se acerca al hombro, levanta el codo y se queda ahí, ¿vale? Entonces hace 1, la otra hace lo mismo, 2, ahora piso delante y junto los pompones arriba. 1, 2, 3 y hago un lanzamiento de pierna, puedes hacerlo aquí, 4, ¿vale? No hace falta que la subas arriba, pero si puedes, súbela arriba. Entonces repito, 1, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Ya me quedo ahí preparada, ¿sí? Lo hago de frente para que lo veas mejor. Ha hecho, estamos aquí y hace 1, 2, 3 y 4, pisa con ese, 5, hace el batman, 3, 6, 7, 8 y me quedo aquí, ¿vale? Desde el principio con esto, vamos allá. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y salto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arriba, círculo, arriba, círculo y adelante, al lado, al hombro, arriba, al hombro. Me quedo abajo, 1, 2, 3, a los lados, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Este 8 va a ser para preparar, ¿sí? Con música, venga. Música 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 Muy bien, has llegado al último 8, así que con esto terminamos la canción, es muy fácil. Mira, vamos a estar aquí, hemos terminado aquí, Batman, ¿verdad? Hemos terminado piso, Batman y abajo. Y entonces voy a llevar todo el peso hacia la derecha, el pompón se queda abajo, el izquierdo sube. 1, 2, cámbialo, 3, 4, ¿sí? Abre bajando, 5, círculo entero hasta que llegue aquí, 6, cruza izquierdo por delante y las manos van al pecho, 7, gíralo, 8, piso con izquierdo delante, 1, lo repito. Hemos acabado Batman y hace al lado, al lado, ahora el pie se abre y a la vez hace un círculo el brazo, es entero, no se dobla el codo y el otro brazo no se mueve, se queda ahí, ¿sí? Y aquí, cuando cruzo izquierdo por delante y derecho por detrás en un salto, así, ¿vale? Cruzo en un salto, llevo las manos a los hombros con los codos elevados, giro entero, se me queda la derecha adelante, pues ahora avanza con la izquierda y mira al cielo, ¡boom! y cuando hace esto, hace, ¡hey, Mickey! y ahora hace, ¡I love you, Mickey! Cuando, ¡I love you, Mickey! mira al público, ¡I love you, Mickey! ¿Vale? Lo hago de frente para que lo veas. Hemos acabado con el Batman y nos vamos al lado, 1, 2, 3, 4, círculo entero, 6, cruza izquierdo por delante, 7, gira, 8, se te quedará el derecho delante, pisa izquierdo, ¡hey, Mickey! Y hace, ¡ay, la vio, Mickey! y lo miras, ¡chen! y ya está. Y ya la pierna se entera, hacemos todo desde el principio sin música y luego ponemos la música, ¿vale? Venga, ¡vamos! 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 Hey Miki, I love you Miki Lo hago de frente sin música y después ya con música todo 5, 6, 7, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pisa adelante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Adelante y entero y adelante y entero y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Desde aquí vamos abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, atrás y 1, 2, 3, pisa, 5, 6, 7 Desde aquí al lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Izquierda por delante, derecha por detrás 1, 2, 3, y pa Ahí lo vi Miki Lo probamos todo con música y ya terminamos Bueno, ya voy a hacerlo la última vez con música Luego una vez de espaldas, otra de frente Si todavía no te sale sin música Retrocede en el vídeo y hazlo por cuentas todo el rato Hasta que te salga perfecto sin música Porque claro, la música va muy rápida, ya lo has visto ¿Vale? Entonces primero sin música Y luego poco a poco Cuando ya te vaya saliendo Metes la música, ¿vale? Venga, vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, vamos Vamos por la última Con música, ¿vale? ¡Gracias! Que bien, ya lo tienes Bueno, practica, practica, practica Y al final sale ¿Vale? Espero que te lo hayas pasado súper Espero que disfrutes mucho tus pompones Que te haya gustado el baile Y si es así Hazte una foto Graba un vídeo Súbenos a las redes Etiquétanos Suscríbete Dale me gusta Y díselo a todos tus amigos Para que nos conozcan, ¿vale? ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!